Gracias por estar ahí. Vamos a hablar ahora con una candidata a una alcaldía de un municipio en este espacio informativo en el que le venimos contando a lo largo de la tarde aquí en Canal 10 Televisión que hasta las elecciones van a pasar por aquí diferentes candidatos de distintos partidos políticos y de distinto ámbito, local, municipal, regional. Vamos a charlar con una mujer también ahora que ha venido a las tertulias, ha venido a Canal 10 en diferentes ocasiones, fue alcaldesa en Wimar, les estoy hablando de la alcaldesa quizá, ahora hablamos con ella y entramos y la conocemos mejor, aunque sus vecinos la conocen perfectamente, pero la conocemos un poquito mejor, a Luisi Castro que es casi la alcaldesa más mediática que tenemos en Canarias. Luisi, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, en esta casa siempre encantada de estar, las invitaciones. Bienvenida. Y bien allá. Un placer tenerte por aquí. Ay, yo te estoy tuteando, volví acostumbrada a tutearte en las tertulias, ahora se me hace raro, por si quieres, cámbialo, usted directa. De verdad que es un bubón en casa, me siento un bubón en casa y la verdad es que es más cómodo. Luisi, para conocerte un poquito mejor, fuiste alcaldesa, es la tercera vez que te presentas, ¿no? Sí, efectivamente. La tercera vez que te presentas y eso, de la actualidad hablamos un momentito, pero me gustaría remontarme un poquito más allá porque es que, Luisi, la primera vez que votó ya estaba en una lista electoral, desde los 16 años empezaste en política. Cuéntame eso, tan pequeña. Sí, yo, mis vecinos que me conocen, yo soy natural de un barrio del Lomo de Mena, en Wimar, y bueno, siempre desde pequeña moviéndonos con el tema vecinal, las asociaciones de vecinos, las comisiones de fiesta, la parroquia, siempre estuve vinculada. Y de ahí, de la mano de Vicenta Díaz, la anterior alcaldesa, que en paz descanse, pues fue donde ella me echó el ojo, y yo de ir a buscar cosas al ayuntamiento y reclamar cosas para mi barrio, pues ahí fue donde ella me echó el ojo y me dice tú tienes que venir conmigo en una lista electoral. Sí, de tan jovencita, con 16. Sí, además a los 18 años ya estuve dos años con ella, de presidenta de la Asociación de Nuevas Generaciones en el Partido Popular, y ahí a los 18 años pues ya tenía que votar, tenía que votar y me presentaba, además empezaba de muy abajo. Yo siempre le digo, incluso a la gente que está en mi plancha y en la que ha estado, que no tengan prisa en política. Yo agradezco muchísimo la oportunidad que se me dio de empezar de abajo hacia arriba, no hay que tener prisa. Yo empecé de personal de confianza, de secretaria de alcaldesa, después de concejal, teniente alcalde, y después alcaldesa, con una moción de censura y después ya, oye, pues la legislatura pasada, en el mandato anterior, pues con un pacto con Coalición Canaria. En este mandato me quedé en la oposición, que nunca había estado, y reconozco que me ha valido mucho la pena, que he aprendido muchísimo, y que me enfrento a unas elecciones con más seguridad todavía y más preparada que nunca. Unas elecciones en las que pides a los vecinos mayoría absoluta. Ahora hablamos de ese tema, porque seguimos con lo anterior, ¿no? Tenías 16 años, te presentas. Bueno, es el PP, el Partido Popular, que creo que no lo dije, el Partido Popular. Te presentas a los 16 años. Es una persona hermosa. A los 18, bueno. A los 18. O sea, comienzan en política, perdón, a los 16. Y a lo mejor, claro, todavía eres muy joven. Bueno, los estudios. Pero ya tú tenías tus criterios políticos y nunca te han cambiado. Después fuiste creciendo, 19, 20, 21, y siempre seguiste siendo fiel al PP. ¿Nunca te defraudó? ¿Nunca pensaste cambiar de partido? ¿Nunca pasó nada de eso? No, no, no. Además, sí es verdad que reconozco que hay varios partidos que me tiraban los tejos políticamente, ¿no? Y de... Incluso después fueron alcaldes conmigo y estando yo de concejal y teniendo alcaldes. Pero te tiraban los tejos. Sí. Te veían con ese perfil, claro. Sí, y me decían, Vicenta se nos adelantó, Vicenta se nos adelantó. Y quieras o no, ahí en los municipios se vota mucho a la persona, no a las siglas políticas. Hay mucha gente de izquierda, yo lo de izquierda y derecha, para mí es Huimar, Isla y Canarias. Y sí es verdad que la política te avala. A mí me avalaba sobre todo la experiencia de Vicenta Díaz, de ya una alcaldesa, y aprendí muchísimo. Y que un secretario llegara a ser alcalde, también, eso es una oportunidad que todos los que hemos empezado de abajo tenemos que valorar, porque no todo el mundo llega ahí, no todo el mundo... Y yo he sido siempre con un trabajo de hormiguita, de valía, y siempre escuchando, y sobre todo para conocer bastante bien al municipio, que yo creo que ya sé muy bien lo que quieren los huimareros y las huimareras. Y sobre todo, porque a mí se me ha criticado mucho de, no terminaste una carrera universitaria, es verdad, yo me quedé en un cobo a la mitad, intenté después formarme a distancia, pero que, no, mira, y Vicenta es de mis padres, pero terminaste una carrera... Pero es que yo digo, mira, si me dedico a una cosa, yo no puedo dedicarme a otra. A mí me parece importantísimo lo que estás diciendo ahora, Luis. Sí, porque es que te critican mucho, ahora es que no tienes una carrera, no tienes, o no, la formación de un político, pero mira, es que yo llevo una carrera, y de hecho eso lo digo a mis padres, digo, mira, yo he apostado muchísimo en estos años, y sobre todo en estos cuatro años de oposición, de que, oye, no he ido a buscar un trabajo, porque si no, no ha sido oposición. Yo creo que las oposiciones en los municipios y en... Bueno, en los ayuntamientos de mayor habitante de 100.000, como es Santa Cruz o Laguna, el portavoz sí tiene una asignación presupuestaria. Y yo cuando estaba de alcaldesa decía, es que por lo menos un portavoz en la oposición tiene que tener un despacho y un sueldo, porque es que si no, no fiscaliza. Porque si tú no tienes tiempo para dedicarle a la política, a leerle decretos, la ley que cambia, que para mí eso, tienes que estar ahí al día a día, las noticias, eso es un trabajo. Y yo, me acuerdo de la alcaldesa que decía, digo, bueno, pues yo quiero que un portavoz de la oposición cobre. Claro, la ley no te lo permite, y no digo que es que me lo merezca yo, sino que yo creo tan importante el trabajo de la oposición y la fiscalización en los ayuntamientos, sobre todo, por eso la gente dice, es que no hay oposición, es que no se oyen. Si tienes un trabajo, no le puedes dedicar el 100% a la política. Y yo creo que, oye, yo decía, bueno, pues si todos los parlamentarios en nuestro Parlamento de Canarias, todos los diputados del Parlamento de Canarias, en la oposición, cobran. Cobran y saladito, porque a medida de 5.500, entre 4.000 y 9.000, entre 5.500 euros. Sí, sí, en los ayuntamientos, para que sea un portavoz de la oposición, que esté ahí fiscalizando. Y además, mira, yo en estos cuatro años de la gestión del grupo de gobierno, tengo que decir, transparencia casi nula, porque es que hemos tenido que incluso ir a denunciar, porque no nos han facilitado bastantes informaciones que hemos solicitado a través de plenos extraordinarios, y yo creo que es importante, yo creo que el trabajo, yo reconozco que lo que tengo es una titulación académica, pero en la política, porque es muy importante escuchar, el conocer a tus vecinos, el saber cómo se gestiona un expediente, cómo no, porque muchos vienen, ah, pues soy ingeniero, soy médico, pero es que no es lo mismo. Cuando tú ejerces de alcalde, no es un técnico, no es, tú, y yo creo que lo más importante es saber escuchar, intentar resolver los problemas de los vecinos, que para eso está, es la política, no es otra cosa, no es que tienes que tener un cum laude en Pará, no, una formación sobre todo, en experiencia, experiencia que le ha faltado a este grupo de gobierno en el ayuntamiento de Guimar en este mandato, que se los digo con una crítica, no hacia las personas, sino a los gestores públicos que ejercen como concejales y alcaldes, y es una crítica constructiva, pero sí que de verdad que en política, yo recomiendo empezar. ¿Qué has echado de menos, Luis, de estos cuatro años? Sabemos que en Guima, por si no lo saben, hay un pacto, dos años gobierno PSOE, dos años coalición canaria. Estos dos últimos de mandato, sí. Estos últimos, coalición canaria. Coalición canaria, y bueno, yo lo que he echado en falta es la falta, y yo no creo yo, sino que todos mis vecinos, es la falta de gestión, de tomar una decisión, que no puede ser que se escuden siempre, o en el COVID, o en la crisis, o en el técnico, o en la ley. No, miren, cuando asumes una alcaldía, y de hecho yo se los decía a don Airán Puerta, cuando estaba el portavoz en ese momento socialista en la oposición, yo le decía, mira, cuando usted esté aquí y yo ahí, va usted a tomar que tomar decisiones, va usted a tener que levantar reparos, porque si no, el municipio no camina. Y oye, lo han tenido que hacer. A ver, ahora, si es verdad, que siempre es la excusa entre unos y otros, no es que ahora yo no estoy de alcalde, no es que ahora está el otro de alcalde. Igual, a los vecinos, no es que no salen las cosas porque todavía la legislatura pasa, que no, que no, que no, que no, que el vecino lo que quiere es que le resuelva las pequeñitas cosas, esas son las más importantes, oye, colócame una farola, el mantenimiento. Es que la municipalidad lo que tiene es eso, la cercanía, los problemas cercanos del vecino. Yo le digo a todos los ciudadanos, que te escuchen, que yo, la puerta de la alcaldía, yo me asombro como en esta legislatura, cada vez que me acerco porque tengo que ir a una comisión, el ayuntamiento está vacío, es que no hay gente, o sea, los funcionarios, salvo uno o dos, pero es que yo, en épocas anteriores, y ya no solo yo, hablo de anteriores alcaldes, el ayuntamiento de Guimar era la casa del pueblo y era un hervidero de gente siempre, oye, gestionando. Y, oye, una de las cosas que critico, que hay también funcionarios que me dicen, oye, ahí no te estamos dando mucho la razón, pero yo siempre me considero una política transparente, que digo con muchísimo respeto mi opinión, y yo el teletrabajo fue por un momento determinado, oye, y si hay una situación de algún trabajador que vive, oye, lejos del municipio, y que, pero, que todavía estén teletrabajando, que la gente dice, contra, que es que yo necesito ver al funcionario allí, o al político allí, porque le tengo que contar mi problema, porque no sé manejarme todavía en la sede electrónica, porque yo creo que ha sido un adelanto, pero también nos hemos escudado en que el atendimiento del tú a tú a la persona, yo creo que falla en el ayuntamiento de Guimar. Luis, ¿pides mayoría absoluta? Porque se puede dar otra vez el pacto de ahora, ¿no? Sí, por supuesto, si no tienes mayoría absoluta tienes que pactar, y en la legislatura pasada, lo dije, difícilmente Luisa Castro, si no tiene una mayoría absoluta, va a gobernar, y en este pasaría lo mismo. Los vecinos que... No es que yo no quiera pactar, sí, pero creo que los otros no quieren pactar. Sí, que crees que no tienes posibilidades porque no quieren pactar contigo. Ya por ahí se rumorea y yo te digo, bueno, pues además yo creo que necesita Guimar una estabilidad, necesita Guimar un proyecto unido, porque si tienes que pactar ya no puedes hacer el 100% de tu proyecto, ya tienes que ir después que te piden, y que te piden, y para mantener el pacto, y yo creo que no. Lo que no ha sido bueno, que siempre lo critiqué al principio, bueno, el time sharing con las alcaldías compartidas dos años y dos años. ¿Eso a ti no te gustó de entrada? Yo creo que no, además está plasmado, y eso que a don Airán Puerta siempre se lo recordamos y se lo decimos, mira, has tenido la suerte de tu partido estar gobernando en el gobierno de España, tu partido estar gobernando en el gobierno de Canarias, tu partido estar gobernando en el cabildo de Tenerife, y tienes el municipio, o sea, ¿cuánta inversión ha traído el Partido Socialista para el municipio de Guimar? Que no, de la anterior legislatura, del Cabildo, del gobierno de Canarias, con proyectos que estaban ahí y que se han ejecutado en este mandato, pero cosas nuevas, ¿no? Dentro del programa electoral que planteas, Luis, ¿y cuáles son los ejes fuertes sobre qué versa? Y les puedo decir que ya estamos ultimando, porque el día 12 ya arranca esta campaña, que tengo unas ganas... Tú tienes ganas, a ti se te ve con ganas, sí. Mucha ilusión, y además que voy más preparada que nunca y que lo sepan mis vecinos. Bueno, una de las cosas fundamentales que tenemos es la modificación del plan general. Guimar tiene que crecer, necesitamos modificar, y me preguntarán algunos vecinos, ¿y por qué no lo hiciste en tus años de mandato? Bueno, pues mire, yo no tuve la suerte, nosotros tuvimos que quedarnos un plan de ajuste de encima, quitarnos deudas cero en los bancos, y después no nos dejaban tocar el remanente, el ahorro, que cuando llegó el COVID a nuestras vidas, a los ayuntamientos dejaron tocar el ahorro. ¿Qué pasa? ¿Qué hicimos en la legislatura pasada? Pedir una subvención para la modificación del plan general. Hicimos el borrador y está. ¿Qué dejó perder esta gente en este mandato? Esa subvención. ¿Qué ellos han podido tocar con el ahorro? Que han hecho hasta modificaciones de 6 millones de euros de crédito, que eso nunca ningún alcalde lo ha podido hacer, y ellos han tenido la suerte, pero no han plasmado... Yo creo que por el desconocimiento de que es primera vez que gobernaban algunos, otros habían gobernado, pero no habían cogido una alcaldía, y no tienen seguridad. Y lo fundamental es modificar ese plan general. Wimar tiene que crecer, porque es que si no, no... Wimar se quedó estancado. Tenemos, y te hablo del polígono industrial, donde Arafo tiene el mayor núcleo, que a veces la gente dice, ay, pero el hiperdino o el líder, eso no está en Wimar, ¿no? Eso es Arafo. Eso es Arafo. Arafo es el municipio que más tiene polígono industrial, Candelaria, y después Wimar chiquitito. Oye, nosotros nos tocó esa zona de vegetación verde, como es el mal país de Wimar, el cuidar el entorno, pero de autopistas hacia arriba podemos tenerlo, y el uso comercial. Porque hay que traer inversores, hay que traer empresas que son los que realmente crean puestos de trabajo. Yo creo que los ayuntamientos y las administraciones estamos para impulsar proyectos para apoyar a las empresas, y son las empresas las que tienen que dar puestos de trabajo. Y de ahí después ya los servicios. Es verdad que seguimos atrayendo, pero el sector servicios, Wimar se queja mucho de la falta de limpieza. Este grupo de gobierno le ha dicho a los vecinos que es que hay que sacar una licitación, licitación que no sale, pero eso no es una excusa a los vecinos, a los vecinos. Tú no le puedes hablar de burocracia, tú no le puedes decir, es que no, es que si no, es que tú hay que sacar una licitación que tengo que, que son vecinos. No, el vecino paga sus impuestos y quiere una limpieza. Y bueno, una de las cosas fundamentales que yo le explico siempre a mis vecinos del presupuesto municipal de Wimar es que es como una casa, tiene unos ingresos y unos gastos. Y si tú no buscas que quieres más riqueza, pero claro, no quieres subir impuestos, que es lo que yo le digo a los vecinos. Hay que modificar suelos, hay que buscar inversiones, ¿para qué? Para que los impuestos vengan de grandes empresas y de gente que quiere implantar su actividad y no de los vecinos del día a día. Porque el ayuntamiento de Wimar, sobre 16, 15 millones de euros, la mitad se va en gasto de personal y la otra mitad se va en empresas concesionarias. Entonces, ¿qué le queda para el día a día? Además, por eso yo digo yo, tenemos que modificar suelos, tenemos que atraer inversión. Y es que si no, ¿qué le ofreces a la juventud? ¿Qué le ofreces a los jóvenes? ¿Y en materia sociosanitaria del BICI? Es muy importante la geriatría, nuestros mayores que, oye, que cada vez, gracias a Dios, tenemos mayor edad avanzada, pero sí que es verdad que hay un problema no solo en el municipio, sino que en esta isla, en Canarias, de la geriatría. La atención, nuestros hospitales están colapsados por camas porque no hay geriátrico suficiente y yo creo, y además tenemos un problema en Wimar que quieren cerrar, la Casa de la Solidaridad. Y, sobre todo, escuchas a los que se dedican al sector de nuestros abuelos, de nuestros mayores, de que, oye, pues tuvieron una casa, la condicionaron, la moratoria después con las leyes, que creo que hay que derogar un poco porque a veces muchos tecnicismos, muchos es que, oye, el ingeniero, que hay una rampa, pero ¿cómo está el mayor de atendido? ¿Cómo está el mayor de atendido? ¿Huele bien? ¿El señor está bien alimentado? Yo creo que ahí también se basa el cuidar a nuestros mayores y, sobre todo, que no salgan del municipio, que hay muchos mayores que no quieren ir al norte o al sur de la isla, sino que estar al cuidado en un geriátrico, en un centro, en el municipio. Y yo creo que las familias, que por suerte estén trabajando, que no pueden cuidar a nuestros mayores, yo creo que Canarias, sobre todo, necesita un atendimiento mayor en nuestras infraestructuras y, sobre todo, escuchar a la gente que no puede permitirse, porque es una casa antigua o porque compró una casa y la adaptó, más o menos, a la normativa, pero, claro, la ley cambió, se les exige más y nos dan, nos dan. Y, además, que hay gente que no puede pagar por cuidar al mayor, porque es una cantidad importante de dinero. Yo creo que ahí tenemos un problema y yo apuesto también por geriatría y por un geriátrico ya, no solo del cabildo de Tenerife o del gobierno de Canarias, sino que municipal. Guimar es un, permíteme la expresión, un bombazo de municipio, porque, aparte de precioso... En medio, en medio de la isla, entre los dos aeropuertos... Sí, gastronomía, las cartas de cabra, gastronomía, tiene un montón de atractivos. Pero no es suficiente. ¿Nunca es suficiente? No, por eso... Hay que potenciarlo. Claro, el más potencial que tenemos es Pirámides de Wimar, que tenemos ahí un atractivo turístico, pero, claro, la falta de hoteles, el hospedaje, es verdad que ahora está mucho la vivienda vacacional, que no hay casi alquiler, es una de las problemáticas que tenemos no solo con vivienda, pero, ¿por qué? Uno de los grandes, siempre, retos de Luisa Castro fue el regenerar los huecos, eso que se habla ahora, que ahora me alegra porque ya no son tantas locuras, el regenerar los huecos con proyectos, ¿y por qué no Wimar no puede tener hoteles? Tanto que se ponían en la tejita y yo dije, bueno, vamos a restaurar suelos degradados ya, porque están degradados, hay que restaurarlos. Hay una sentencia que dice que tiene que ser como... Pero ya dicen que no, que no es ejecutable la sentencia, porque volver a rellenar esos grandes huecos otra vez, de donde vas a sacar los miles de millones de metros cúbicos, pero bueno, ahora se habla de una central hidroeléctrica, que ya lo planteábamos nosotros con empresas privadas en el 2017, entonces ya están hablando, pero no cambian los suelos, pero no hacen nada, entonces los políticos hablan, y yo me acuerdo que me llamaban loca, por atraer inversiones, porque me llamaban loca las locuras de Luisa Castro. Pero tú en tu mandato y en todo este tiempo, tú un montón de veces te has tenido que enfrentar a las locuras de Luisa, que luego al final salen muchas adelante y no las dejaban y eran buenas. Pero si es verdad que has tenido que jugar con eso. Y yo se lo digo a los políticos que salgan fuera de Canarias, mire Luisa Castro ha estado en China, en Ginebras, poniendo un plan de autoprotección, y contra un PEMU que nos avalaban muchísimo, entonces claro, cuando tú oyes, tú hablas y tú ves, y tú dices, contra, ¿y por qué Canarias no podemos permitirnos con la energía geotérmica? Pero que hablamos de renovables y no las terminamos de explotar, que hay tantas posibilidades, plataforma con África, hay tantas posibilidades en turismo alternativo, que tuvimos esa oportunidad de reformarnos después del COVID, y que no aprendemos, no sé, yo veo a Canarias, que no es competitiva con el resto de países, que estamos siempre como a la cola, y te sacan los colores cuando vas, viajas afuera, porque a mí me pasó eso en Ginebra y en China, y yo dándome las de, en un foro mundial, de hecho, que fuimos dos alcaldes, yo encima no era municipio turístico, pero fue Augusto, el alcalde de Las Palmas de Gran Canaria, y ahí estuvo firmando convenios, y yo decía, pero ¿y Tenerife? Pero es que vamos, vamos muy por detrás, entonces yo siempre he querido, contra, veo un potencial, pues oye, veo unos grandes huecos que han dejado la extracción de áridos, que tanto que hizo por esta isla, apostando por el turismo, y yo no puedo tener un hotel, que no digo que lo haga con dinero municipal, que es que lo que único hice fue atraer inversión privada, y la atracción privada, lo que dijo fue, los empresarios fue, lo que querían hacer, oye, sus anteproyectos, sus estudios, hicieron, oye, pues aquí queremos hacer esto y hacer esto, no, es un disparate, es una locura, yo, pero ¿por qué? Yo digo, pero es que, Dios mío, ¿y de qué, 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 qué le doy yo a mi municipio? O sea, si, si modificar los suelos, que en este caso le corresponde al cabildo de Tenerife, pero dice, no, para agricultura, pero si la agricultura es el sector primario, que soy hija de agricultor, que sé lo que cuesta el azufre, que sé lo que cuesta el saco de abono, que a cómo está, o sea, no, o sea, y es más, me traes el producto de fuera, con pesticidas que a mí me haces quitar, pero me lo como, me lo tengo que comer de fuera, o sea, es que, no, o sea, yo un cero patatero a los políticos, que no, que están dejando, no, el sector del primario, por supuesto que es importante, pero ¿qué haces tú? ¿qué haces tú para defenderlo? si me estás, no, me estás trayendo de fuera, o sea, no, tú quieres potenciarla aquí, entonces, yo creo que soy una política, que molesta lo que digo, soy transparente, con muchísima, con mi humilde opinión, muy natural eres, sí, además, que es que, eso, eso a veces a mí te lo agradece, porque, yo creo que, la naturalidad, la cercanía, eso, no, y el hablar, a mí no me irás hablando de tecnicismo, que no, que no, que yo, mira, a mí cuando me hablan de, oigo a los políticos hablar, no, porque es que, la agricultura, ¿qué haces? y porque me estás trayendo de fuera, a mí me sancionas, me castigas, y el de fuera, y todo el producto de fuera, y el de aquí, no, el agua está como está, y, no sé, yo creo que Canarias, está muy por debajo, vamos, que tiene que luchar todavía mucho, por la competitividad, que somos, vamos, estamos estratégicamente, en, en, en la plataforma tricontinental, y sobre todo, esa cercanía con África, que deberemos más, pero creo que, hay mucha mediocridad política. Luisa, hablando de esa naturalidad tuya, y esa cercanía, que es cierta, lo vemos todos, no es cercanía ahora, porque son las elecciones, porque eres súper cercana, con los vecinos, entonces, como ahora sí te has tenido, habrás tenido que estar, con todo, y esto y esto y esto y esto. ¿Qué opinión recoges de la calle, de estos últimos casos mediáticos, y de escándalos, en Wimar, ¿qué opinión recogen los vecinos? Fíjate que me dicen, yo, y antes a ti se te criticaba, que si que ibas a Salvanes, que si La Raya Azul, que si Mané y Manuel, bueno, y yo digo, y eso, no, no es escándalo mediático, pero vamos a ver, porque es que yo digo, Dios mío, yo lo que cogí, de herencia, de la anterior, uno, un alcalde, muy, muy nombrado, Pedro Guerra, que hacía unos viajes, ¿no? Y que se cogía a los vecinos de Wimar, y se los llevaban de viaje, pues eso, una de las cosas que recogimos, porque la gente, yo escucho mucho, y entonces los vecinos dicen, contra el ayuntamiento que organizaba viajes, y eso que era, costeándoselo cada uno, y vamos un fin de semana, actos culturales, musicales, pero eso no se nombra, el problema, ellos elegían ir a un programa de televisión, a ver cómo se realizaba un programa de televisión, el que les gustaba era Sálvame, que yo ni pasaba la idea, y lo eligieron, y mira, chapó, oye que la gente, pues nombraban Wimar con cariño. Mira, y otra cosa que acabas de mencionar, ahora seguimos hablando de la, ahora seguimos hablando del tema mediático, mediático, pero, hablando de, que la acabas de mencionar el tema de Manny Manuel, a mí eso me pareció una decisión, y en general, fue una decisión acertadísima por tu parte, Manny Manuel actuó en Las Palmas, y fue aquello un fracaso, un desastre, y entonces, Luis, ¿cuánto tiempo pasó, para que viniera, a poquito? nada, a la semana, a la semana o así, lo tenías en Wimar, que eso fue un exitazo, al mes, casi, porque, poco tiempo, sí, no, poco tiempo, él no se fue, porque, oye, tuvo ese problema que tuvo, él pidió perdón, y yo cuando una persona, después ya lo estaban machacando tanto, y una persona pide perdón, pero sí, después Wimar casi se viene abajo, que fue un montón de gente, eso es buenísimo, para comercios, para todo, lo de Manny Manuel, la fecha que hubo, es que fue un desastre, un desastre brillante, sí, sí, pero bueno, yo creo que hay que darle, segunda oportunidad a las personas, uno somos personas, y si pide perdón, y mira, y ahí está, ha venido los carnavales, y se llenó, y se llenó, en su momento Wimar, para los comercios, para todo, los casos mediáticos ahora, ¿crees que afectarán, los escándalos que ha habido en Wimar, últimamente? Yo la verdad, que a mí me preocupa, y sobre todo, al finalizar, date cuenta, que al principio de mandato, empezó esta legislatura, desalojando a gente de sus casas, termina el mandato, con desalojados, gente de sus casas, empezó con Santa Lucía, Las Bajas, perdón, Santa Lucía, Los Barrancos, Las Bajas, que la gente, los vecinos, están, ahora con una orden de desahucio, de los alquileres, y ahora salta, un tercer escándalo, que con un decreto, que en esta casa fue, con Félix Rojas, el que me hizo partícipe, de ese famoso decreto falso, presupuestamente, presuntamente, decreto falso, donde lo que a mí más me asombra, es que, después el alcalde, don Gustavo Pérez, sale diciendo, que tenían conocimiento de eso, hace un año, y porque no hicieron nada, y porque lo están haciendo ahora, porque el Partido Popular, tuvo que ponerlo en conocimiento, oficialmente, en el ayuntamiento de Wimar, a través de los servicios jurídicos, y antes, ¿por qué no hicieron nada? Entonces, no, que, como era fechado, el 28 de diciembre, sí, pero es que, después con un contrato, el 29, de eso no hablan, y yo creo que es muy grave, muy grave, el pleno pasado, y al último del mandato, pues hice una serie de preguntas, como siempre, no me contestaban, y se iban por petenera, y yo creo que, lo que ha pasado, además, oye, que se ha nombrado, que el primer teniente alcalde, ha tenido vínculos, con el famoso mediador, y bueno, yo en su momento, le pregunté también, en una tertulia que estuve aquí, con el mediador, aprovechando, de lo que hablaba de Wimar, y me decía, bueno, que eso estaba en manos de la justicia, y ahí me quedo, pero, yo, los dineros que se hablan, y que un empresario dio 100 mil euros, para coger una obra en Wimar, a mí me parece muy grave, y bueno, ya estaba en la justicia, y dirá, lo que tenga que decir, pero que, mediáticamente, yo creo que esta casa, y pocos medios de comunicación, lo han sacado a la luz, porque, le llega a pasar a Luisa Castro, y Luisa Castro, habría tenido que dimitir, habría tenido que dimitir, porque, sí que es verdad, que, no entiendo, como algunos medios de comunicación, esto no lo sacan, no como que, no interesa, pero, y estoy segura, que si hubiera sido yo, hubiera tenido que dimitir, y no entiendo tampoco, la actitud también, de don Gustavo Pérez, de, de mantener en el pacto, que es el actual alcalde, para la gente que no sea, el actual alcalde, con esto, yo por lo menos, hubiera hecho dimitir, al primer teniente alcalde, usted cesa, hasta que se aclarzca todo esto, bueno Luisa, nos quedamos sin tiempo, se pasa volando, pero antes de que te vaya, te quiero hacer una preguntita, en otras campañas, como decimos, que es la más mediática, es que tiene unas ideas, que, que no son muy cómodas, que no son males, ella sale bailando, en una campaña, era el ritmo de Abba, de Alaska, fue en una presentación, fue en una presentación, que hacías el vídeo, tenía su cosa, ay, este año haces algo de eso, no, no, dice que no, 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 ese vídeo, lo hicimos, lo preparamos, porque en la presentación, habían cinco discursos, también hicimos la presentación, que duró 40 minutos, fue muy divertida, con unos vídeos, pero no, y esa vez, fuimos por diferentes barrios, donde sacamos, y además lo pasamos bien, entre los que salimos bailando, porque era para la presentación, no es que, no era para la campaña, no era para la campaña, no, para que después sacan, y digo, digo, pero mira, que me gusta bailar, sí, que me gusta reírme, sí, cuando me tengo que reír, cuando lloro, también tengo que llorar, cuando estoy seria, tengo que estar seria, cuando tengo que tomar decisiones, se toman decisiones, que saber estar en todo momento, y yo soy así, feliz, simpática, y no me pueden cambiar, Luisi, muchísimas gracias, que te va todo muy bien, hablamos seguro, antes de las elecciones, claro que sí, muchas gracias, bueno, a todos ustedes, también un placer, gracias por su confianza, cuídense mucho, chao, gracias. Chau.